Ese pueblo se sintió durante siglos olvidado y que durante los 14 años del gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez sintieron que alguien siempre estaba pendiente de él, de la mujer pobre, del hombre pobre, de la familia pobre y por eso esa palabra retumba, no nos olviden, no nos olviden, no nos olviden y nosotros estamos obligados a no olvidarlo y ese pueblo no va a dejar que lo olviden además, ni nosotros ni nadie es un pueblo que tomó mucha conciencia de sus derechos, de su poder, de su poder el 14 de abril por esas razones Nicolás va a ser el presidente electo de Venezuela tengan la seguridad de esos compañeros y compañeras esto no es una pelea de un grupo contra otro grupo, ni siquiera de un partido contra otro partido es una pelea del pueblo con la burguesía, ¿quién tiene el poder? si el pueblo o la burguesía, Chávez nos dejó el poder al pueblo y lo vamos a defender lo vamos a defender, no se lo vamos a regalar a la burguesía si bien ya no tenemos aquí físicamente al gigante Chávez tenemos a otro gigante, el pueblo latinoamericano y caribeño porque esos gigantes como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez solo pueden ser sustituidos por el pueblo que es un gigante permanente en lucha permanente, en lucha continua por su vida por la vida digna, por una vida de justicia, de igualdad, de dignidad que para nosotros en Venezuela no tiene otro nombre y que la derecha y los viudos y las viudas ni sueñen con que nosotros vamos a rear el glorioso nombre y esa bandera que nos dejó en alto el comandante Chávez del socialismo en Venezuela vamos a seguir enamorando en todos los espacios que nosotros podamos el socialismo